Al galope, así avanza Juan Martín del Potro en el Masters 1000 de Cincinnati. El quiebre se produjo ayer con la gran victoria frente a Thomas Berdich. Hoy eliminó al local Kruger y mañana estará jugando frente a Grigor Dimitro. Buen triunfo del argentino hoy, sacándose de encima al número 242 del ranking mundial. Karl Kruger es un jugador típico de canchas rápidas, muy buen saque, pero Delpo mostró su jerarquía en los momentos claves del juego. Dos quiebres, uno en cada set, para ganar 6-4, 6-4 en una hora y 40 minutos. Lo más significativo, además de la victoria, tiene que ver con un número, con un valor nominal. Con este triunfo, Delpo, independientemente de lo que pase mañana frente al Múlgaro, ya se aseguró ser preclasificado número 24 en el US Open. Esto tiene un valor agregado y es que, por lo tanto, hasta cuarta ronda del último Gran Slam del año, evitará enfrentar a uno de los 8 mejores cabezas de series. Un buen punto ese que ganó Michel Kruger, este duelo en la red. Delpo sacó bien cuando fue necesario, la derecha apareció, pero lo más importante, y esto tiene que ver con lo mental, de a poquito ese revés empieza a soltarse. Para jugar contra nombres como Kruger no es tan necesario, pero a la hora de enfrentar a Top Ten, a jugadores de otra felicidad, es fundamental que Delpo empiece a sentir nuevamente buenas sensaciones, como este, passing fenomenal, para ganar el partido 6-4, 6-4 y prepararse mañana para enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov por un lugar en los cuartos de final.